En un barco velero, mar adelante, se va quien yo más quiero, ay, de navegante, como una caracola rota de pena, rota de pena, me quedo triste y sola sobre la arena, sobre la arena, y sube por los cielos la copla mía, sobre el mar de pañuelos de la bahía. Ay, adiós, mi marinero, niño bonito, soñando aquí te espero, vuelve prontito, me roba tu cariño, la mar salada, mas no te olvides, niño, que seré siempre tu enamorada. Palomita que vuela por esos mares, en la cruz de tus velas, ay, para mis cantares, yo me quedo ojerosa, bajo la luna, bajo la luna, deshojando las rosas de mi fortuna, de mi fortuna, mi copla dolorida subí a los cielos, en una despedida de amor y celo. Ay, adiós, niño adorado, sueño con verte, pues no tenerte al lado, me da la muerte, y pienso todas horas, loca de pena, que sigue y enamoras por esos mares a una sirena. Y pienso todas horas, loca de pena, que sigue y enamoras, y pienso todas horas, loca de pena, que sigue y enamoras. Aplausos